Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 y en esta ocasión, posiblemente, no, posiblemente no, vamos a decir, vamos a esperar a que nuestro ejército se recupere un poquito que no creo que vayan a tardar mucho en recuperarse y vamos a conquistar uno de estos dos condados porque son condados, no son ducados, uno de estos dos ducados y nos iremos y nos vamos a expandir por Inglaterra estamos haciendo un poquito de historia, estamos haciendo un poquito de historia en real, en este caso de casualidad por el tema de los ingleses que estaban conquistando, es decir, bueno, estaban siendo conquistando por los vikingos y nosotros, pues bueno, pues somos auténticos vikingos, ¿vale? Estamos haciéndolo un poquito, estamos haciendo un poquito de historia, ¿vale? Pues chicos, vamos a ver, vamos a continuar, entonces, elijamos víctimas entre estos dos 2100 y 2100 y 2170, pero este tiene aliados a ver, halagos, es decir, porque le queremos caer mejor a este buen señor nada, no vamos a hacer nada, vamos a parar un segundillo estos, ¿quiénes son? que posiblemente estén aliados con nosotros mismos, ¿vale? posiblemente, entonces, estos de aquí, ¿de dónde son? ah, pues no, pues fíjate que no fíjate tú que no entonces, este es uno de los aliados y este es otro de los aliados vale, pues tíos, han tenido que buscarse aliados lejos, ¿eh? se han tenido que buscar aliados lejos y este también este también por aquí están chungos, ¿eh? están chunguillos los dos estos son nuestros amigos, ¿no? estos son nuestros aliados, ¿no? sí son nuestros aliados, pero, pero están ah, pero claro, coño, puñetas, tío, sí, claro, sí, estábamos en guerra, tío estábamos en guerra, es que ya no me acordaba pues bueno, pues da lo mismo uno que otro, ¿vale? entonces vamos a ir desarrollo 4, desarrollo 3, venga, ya sabemos a por quién vamos a ir, ¿vale? pues vamos a ir a por desarrollo 4 que siempre viene muy bien bien, pues vamos a esperar un mes más a lo mejor, ¿eh? un mes más y ya está aliados según a la guerra tu conocido Rives han muerto formó una nueva alianza todo esto tiene que ser por la batalla esta que ya, por cierto, ya la han ganado, ¿eh? a ver, ya verás tú que si la han ganado, ¿eh? y los atacantes lo bueno era que es que era mi gran cacicazo de Gran Polonia que son nuestros aliados llamar a la guerra otra vez dicen, tío, pero bueno, ¿qué te piensas tú? esta guerra ya está ganada y era por el derecho del cacicazo de Lez Lez, ya vale, perfecto entonces nuestros aliados ya también están mejorando están prosperando, ¿vale? que es lo que nos interesa este, Jarlon ejército del ejército de nórdicos 3200 contra 1000 y nada, tío no te hace falta no te hace falta ayuda, ¿eh? no te hace falta ayuda yo te lo acepto yo te lo acepto porque si no yo pierdo fama pierdo cosas que no quiero perder, ¿vale? pero que tú puedes contra ellos y contra muchos más, ¿vale? entonces nada tú no te preocupes es que nosotros yo tengo mis propias batallas venga, vamos vamos a por ellos vamos a seguir condado condado porque nos van a pedir muy poquita piedad muy poquita piedad y nosotros vamos a ganar mucho, mucha, mucha piedad mucha, mucha, mucha piedad victoria uf, tío y esto es pérdida, tío ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? son 1500 contra 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 5 ¿qué ha pasado? ¿te han petado? no, es que lo han hecho fosfatina, tío pero si erais 3000 y pico ¿qué polla ha pasado? nada, tío pues lo habéis perdido y ya está conquistas lo bueno es que estos son atacantes y estos son los defensores es lo bueno ¿vale? pero bueno ya está pero hemos llegado tarde ¿vale? madre mía, tío como polla han perdido tío bueno, vamos a ver ¿dónde están? mi punto de encuentro mi punto de encuentro está ¿dónde está mi punto de encuentro? estaba por aquí ¿verdad? estaba aquí señalado ¿vale? y nosotros nuestro punto de encuentro lo vamos a colocar aquí vale, bien entonces vamos a reclutar soldados uy ya habían salido aquí todos los soldados suyos ah y han contratado gente ¿eh? vástago de mi dinastía mi nieta ha dado a la luz mi nieta Haida ha dado a la luz a un hijo como esta criatura es parte de la dinastía Blaine debe de recibir un nombre como tal ¿vale? y está también en la cárcel tío es mi nieta tío es decir mi nieta tío del bastardo hijo de puta de los 50 años ¿eh? no me lo puedo creer bastardín se vaya más bastardín bastardo ¿vale? oh tío entonces tengo ya un bisnieto ¿no? ya tengo un bisnieto y todo tío entonces a ti te vamos a hacer va tío el ese sentimiento eso de haber crecido en la cárcel y demás tu madre tu padre están encarcelados esto te va a hacer un marcial de la hostia ¿vale? es mentira es mentira no es decir que lo vamos nosotros a elegir ese enfoque aposta ¿vale? pero por la historia que nosotros no estamos inventando en nuestra cabeza no por nada han contratado mercenarios ejército de los Klingfar tenían dinero más que de sobra supongo ¿eh? pero bastante dinero y pueden seguir contratando ¿eh? esto se va a hacer esto se va a hacer duro ¿eh? esto se va a hacer duro vamos a a unificar el ejército y lo vamos a poner a manos a manos de este que es bastante mejor comandante y vamos a mandarlo a la lucha vamos a mandarlo a la lucha vamos a mandarlo a la lucha y es una victoria asegurada pero por número de derrota ¿vale? no pasa nada alianza no válida ¿por qué? alianza no válida ¿por qué? porque ya no tiene una alianza porque eres un merder ¿no? a ver ¿por qué? ¿por qué tengo? espérate a ver paro 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 alianza no válida espérate yo es que esto no me lo creo ya no tienes una alianza con tal persona que es que lo acababa de tener porque me había casado con vale ya está me había casado con reina bidi ha recibido ah vale vale ah mi esposa mi esposa mi esposa mi esposa se queda embarazada y yo teniendo aquí 54 años soy una máquina tío herencia disputada espérate opinión de la casa de dinastía ¿qué pasa? ¿por qué? entonces rumores creíbles rodean la herencia la herencia de vidis muchos dicen que su padre es otro madre mía tío madre mía bueno vamos a ver qué ha pasado hemos ganado la batalla ¿no? hemos ganado la batalla bueno estos se van a ir estampando continuamente contra nosotros se van a ir estampando poco a poco y esto es 400 400 es que nos va a llevar un tiempo pero bastante a ver si en alguna de estas batallas pues conseguimos hacer algún prisionero interesante alianza formada ¿con quién? porque ahora es gobernante ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿de que ahora son nuestros aliados? ¿qué dices, hombre? ¿por qué? porque estabas casada con mi nieta Jaira ah está bien, tío qué polla es esto, tío esta promiscuidad ah, claro porque lo habrá casado mi hijo mi hijo ya es independiente ¿vale? mi hijo ya es un poquito independiente ¿por qué? porque por cierto a mi hijo ya en cuanto a esto le voy a dar ya territorios a ver ya tengo esto ya en verdad sí a mi hijo ya le vamos a dar le vamos a empezar a dar territorios ya de hecho en cuanto conquistemos esto esto va a ser para mi hijo ya que mi hijo para ser mi hijo le voy a dar una mierda de territorio bueno tiene 4 de desarrollo ¿no? pero que bueno que tampoco victoria tras victoria pero nada aquí que no conseguimos capturar a nadie el Jarlon de Jorvich a ver espérate ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¡ah! no acunando por la muerte cuando la comadrona sale del paritorio con un bulto que llora dulcemente me induba el alivio entonces veo su expresión lo siento mi señor señora Bigdig no logra no logra terminar pero el trono de su voz lo dice todo el trono de su voz lo dice todo una vida se ha extinguido pero una nueva vida acaba de empezar debo de ser fuerte por mi hijo ostras tío se me ha muerto mi mujer y con ello con ello se me ha muerto a mí también el uno de los condados también a ver mi hijo mi hijo ¿cómo lo vamos a llamar? ¿cómo se llamaba? Bigdig se llamaba tío asesino de madres le pongo tío asesino le pongo asesino de madres es mi hijo encima tío es mi hijo no sé cómo polla estás quedado embarazada si es que tenías 16 20 20 años tía 20 años estás quedado ahí embarazada pondrá aquí que ha muerto por parto murió en el parto del 7 de enero vaya tío con 20 años pues julio se va a llamar venga julio pues nada vamos a buscar una nueva esposa que también que tenga mucha administración esta es polaca esta es polaca pero bueno tiene polaca eufemia tiene 45 años nos casamos con ella hacemos lo mismo ahora mismo volvemos a tener los 5 de 5 nuevo que le caemos bastante bien perfecto como vamos en la guerra ya le falta poco 400 consejero ha muerto nieto caído prisionero quien porque mi nieto bueno va a dar lo mismo yard or love ganado no ganado seguimos 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 ya hemos destruido su ejército y todo tío y no hemos conseguido nada tío no hemos conseguido nada que vergüenza bueno vamos a ver disolvemos los ejércitos uff no hemos quedado pelados de soldados no hemos quedado muy pelados de soldados entonces vamos a hacer una cosa mi hijo y heredero vale le vamos a conceder títulos vale y vamos a concederle títulos no vamos a concederle un título por ahora vamos a concederle un título entonces ya nuestro hijo ya es esconde de hecho tendríamos que haberle dado antes lo que pasa es que yo ya tengo 55 años 55 años ya tío alianza no válida hombre por supuesto no esperaba nada y esto de prisioneros jaida esto es tiranía y puedo matar a bastardín tampoco entonces a ver que me darías tú hija mía que me darías tú hija mía negociar reclutar pero si es nuestra si es nuestra si nos pertenece por derecho si es nuestra a la mierda a la cárcel tío ojalá te mueras hija nieta nieta mía muérete vale entonces vamos a vamos a recuperarnos de la batalla nos vamos a recuperar un poquito de la batalla vamos a volver a conseguir 11.000 por lo menos y nos vamos a enfrentar posiblemente contra el duque de mercia que tiene 2.000 y hacerle otros 2.000 que son 4.000 4.000 contra 9.000 no pasa nada lo ganamos ganamos con bastante con bastante facilidad el que me preocupa realmente es que es Escocia Escocia me preocupa Escocia me preocupa bastante por cierto espérate 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 es que tengo ahora mismo un montón de prestigio espera a ver tenemos prestigio y podemos podemos hacer lo siguiente esto lo vamos a aumentar esto lo vamos a aumentar si dos veces estos los vamos a eliminar y vamos a crear nuevos regimientos de hombres que van a ser los 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 veteranos y los infantes acorazados posiblemente venga va y los infantes acorazados o los urcales a ver como son estos venga va los urcales venga va los urcales venga va tenemos esto tenemos más 100 a ver por qué no me deja este más 100 ah no porque me pide coste 230 vale no ya está venga va hemos gastado todo el prestigio hemos sido unos bestias puedo negociar una alianza con mi hijo por supuesto vamos a negociar una alianza con mi hijo que dice que sí que por supuesto que sí noticias maravillosas lo que pasa es que nuestro hijo pues claro como le acabamos de dar un territorio pues no tiene mucho no tiene no tiene mucho ejército sin embargo nadie se va se va va a intentar enfrentarse contra mi hijo porque como nos tiene de aliados es que somos 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 muy potentes tío somos muy potentes muy potentes muy potentes pues ya tenemos los 11.000 otra vez a lo tonto a lo tonto ya tenemos los 11.000 entonces vamos a esperar vamos a esperar un poquito a que se formen 400 500 400 que se formen estos soldados y iremos a la batalla y vamos a ir a por la batalla poco a poco poco a poco poco a poco facción creada vale vamos a ver que ha pasado quienes bueno no pasa nada a ver espérate cultura esto sí es que no me no me he dado cuenta antes ah claro claro donde va a estar el problema de la cultura aquí 5 años vale y lo de la religión 20 20 20 pero tío vamos a ver espérate que mal tío muérete puedo cambiarlo espérate eso no lo sabía yo espérate mi hijo y campeón 14 pero tío de verdad que son tan putamente enfermos y malos todos estos tío mi hijo va a ser sí tío vamos a ver espérate me he enterado de que algunos plebeyos se trasladan a Odense la capital de mi vasallo al que le estoy intentando tomar oro para no vale la pena a ver tenemos un nuevo un nuevo digamos que va ayudar al gobernante yo que sé que religioso vamos a llamarlo de alguna manera vale y el caso es que va a tardar más que antes o que es que no ha mejorado nada tío que triste tío sobre todo es que hay que fijarse sobre todo en esto de efectos secundarios posibles que todo sea verde vale por ejemplo esto pues tiene 5 de los cuales son verdes vale es que son es muy interesante es muy interesante que sean cuanto más positivos mejor pero macho que mala suerte estamos teniendo que mala suerte estamos teniendo pero bueno ya está que le vamos a hacer no pasa nada 75 urcales 165 veteranos barqueros vale mi nuera este quien es mi hijo vale ha tenido un hijo un nieto vale perfecto ya tengo ahí otro nieto por ahí perdido al que no le hago ni puto caso don de marcialidad perfecto perfecto porque ya estratega ya vamos a ser estrategas que voy a recordar a ver que era lo estratega diplomacia baja ha ganado el rasgo de estratega perfecto si que tenemos ahora ya mejor vale por oh que ha pasado oh dios mio ya empezamos empezamos un poquito lo que se conocen como las guerras santas vale forjando a los hunkivinquinos vikingos coño de toda la vida coño cacique arf un aventurero nórdico y emprendedor ha lanzado una feroz invasión contra cacique wislav barriendo las tierras de walling en su poder en un ataque sorpresa lo que lo hace tan particular es que parece que la invasión tiene una motivación religiosa alf se ha asociado con un asastroar fanático de nombre asnurs para formar una hermandad a la que llaman home vikingos el grupo afirma que impondrá las antiguas tradiciones contra ambra haumingen reformadores y paganos rivales por igual saqueando sanguinariamente de un confín al otro del báltico vale entonces que es lo que pasa que consigue un ejército de 1500 cacique arf consigue un ejército de 1500 hombres en walling y dice ha sucedido se fundará una orden militar de tu fe perfecto te conviertes en patrón de la orden ha convertido camién en una posición castillo y el fervor hasta luego aumentó en 10 vale perfecto y con que tenemos competencia se fundará una orden de tu fe y te conviertes en te conviertes en patrón de la orden espérate se fundará vale si eso es lo mismo que es lo que cambia realmente no me hagas a mi mucho paso pero encambien encambien se ha convertido en castillo es una posesión de castillo es una posesión el fervor aumentó en 10 todos conocerán la ira de Odin me parece mejor ya Olaf ha sido ganado venga vamos a elegir a otro vasallo otro vasallo al que le caigamos mal que ya prácticamente casi a todo el mundo le empezamos a caer bastante bien enviar no enviar regalos si 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 a este le enviamos regales y a este nos lo vamos a ganar este está encarcelado este es el cabrón de 50 años este es de 25 ahí se le puede encarcelar que es distinto vale comenzó la conjura contra el no se quien no se cuanto vale perfecto ah creo que es contra este no quizás no este este es que a este le caemos como el puto culo tío 150 venga va menos 63 si es que total si al final es intentar llevarse bien chicos empezamos empezamos que nos vamos vale Mercia Mercia tiene que caer Mercia tiene que caer no tiene no tiene oro pero si que tiene bastantes aliados de hecho tiene 2000 2700 2000 3000 4000 4000 4000 va tiene 4000 y nosotros somos 12000 nosotros en un principio podemos ganar fácil vale entonces vamos a hacerlo y nosotros vamos a coger aquí al duque de Mercia y le vamos a decir conquistar el ducado no puede este no puede este no puede este no puede este nos falta nos falta prestigio no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer bueno se pueden crear eh se pueden crear el ducado de viking el ducado de viking se puede crear espérate vamos a crear cualquier ducado vale vamos a crear el ducado decimos lo creamos gastamos dinero pero eh tenemos un ducado más lo que pasa es que ahora nosotros vamos a tener una penalización porque dice posee demasiados ducados y entonces nos vamos a ir aquí a viking y vamos a ver quien es el que tiene más de viking de hecho vamos a hacer a nuestro hijo vamos a hacer que nuestro hijo sea jar de viking y encima le caemos mejor a nuestro hijo no hemos quitado no hemos quitado por supuesto la penalización y mi hijo pues aparte de que se está haciendo aliado bueno pues que ya se va a ir haciendo más fuerte ya va a ser duque y posiblemente mi hijo me vaya a resolver el problema con esto posiblemente alguna vez algún día bien nosotros seguimos con lo nuestro ahora ya si que tenemos suficiente prestigio porque al crear ducados hemos conseguido prestigio y vamos a declarar la guerra conquistando el ducado y claro aquí es donde está el problema de mercia que sería todo esto esto que no es nada lancaster que es esto vale el más grande por supuesto es mercia vale y como está aquí unido pues bueno nos pegamos aquí un buen pellizco vale entonces esto va a ser nuestro objetivo el gran el gran ducado de mercia va a ser el objetivo no es que vayamos a vencer al entre comillas duque de mercia pero bueno por ahí se empieza vale bien guerra declarada cogemos lo movemos el punto nos lo metemos aquí en Suecia y los reclutamos a todos y recordar que tenemos que luchar por sobre todo este territorio vale ahora también tenemos 3.000 nos faltan 2.000 y pico para los aliados suyos se han metido en la guerra vale perfecto eso es bueno madre mía tienen un montón de desarrollo tienen un montón de desarrollo ahora que también aquí hay que saber donde atacar porque ya estos están más avanzados bastante más avanzados y tienen territorios tienen ciudades tienen 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 bastantes cosas vale entonces por ejemplo esto de aquí es un burgo burgo de reyford vale que no es varonía vale las varonías tenemos que nosotros que ir a por las varonías esto es burgo esto es varonía vale entonces vamos a ir aquí a la varonía estos de aquí van a ir a esta varonía estos de aquí tienen que ir a la capital y estos van a ir a esta varonía de aquí vale perfecto vamos a ver si los conseguimos a ver ahora es porque no los vemos espérate ahora ya sí que los vemos entonces vamos a intentar ir a por ellos vamos a ir a por ellos van a intentar escapar a lo mejor lo consiguen espérate aquí es que vamos a tener bajas a ver vamos a intentar evitar las bajas no hombre si los pillamos los pillamos vale el problema es que se escapan los muy cabrones tío se escapan vamos a ver si aquí los pillamos a ver tú si vas a ir aquí a la capital vale sí lo hemos pillado aquí lo hemos pillado bien vamos a ver qué es lo que pasa a ver si capturamos nuestro campeón ha dado muerte a Erlen de Scandina ha herido en combate vale tampoco hemos capturado a nadie no pasa nada la verdad es que le hemos hecho bastante daño bastante pero bastante 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 daño entonces vamos a coger ya individualmente a este lo volvemos a mandar aquí y a este de aquí esto que es una varonía pues varonía varonía que va a caer sí señor Reading del Norte está siendo asediada vale entonces estos de aquí son dos mil y pico a ver si a ver por ahí sí que vaya por los enemigos porque dice que igualado mayor calidad más rango de comandante más más contrarresta a otros soldados ¿no? entonces dicen que más o menos sería igualado no lo sé no lo sé no la jugamos no nos la jugamos mandamos unos poquillos más no lo sé ¿no? mandamos unos poquillos más a lo mejor vamos a dividirlo en dos nos vamos a llevar a estos cutres y los vamos a ayudar así nos garantizamos la victoria que no quiero es que no quiero tener bajas tontas ¿vale? vale están huyendo están huyendo ya no están ya no me van a estar asediando vamos a ver si los conseguimos pillar antes de que se junten bueno si se juntan tampoco es un gran problema ¿sabes? tampoco es un gran problema sí parece que los vayamos a pillar sí que los vamos a pillar ya aquí ya lo hemos pillado hemos pillado a uno de los aliados uno de nuestros valientes soldados ha conseguido mutilar perfecto uno ha conseguido herir al grey caballero enemigo vale combatientes espérate 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 alianza expirada ¿por qué? porque se ha muerto eh Bolton bajo asedio ¿dónde está Bolton? ¿por qué? ¿Bolton? tío ¿me han venido aquí? no sí, sí es posible que me hayan venido aquí ¿no? ¿Bolton? ¿esto es Bolton? ¿dónde está? ¿dónde está? a ver vamos a ver Bolton ¿dónde está Bolton? ah ¿Bolton es esto? nada tío no me lo creo no te preocupes que no no es verdad combatientes combatientes prisioneros aquí hemos cogido a este de aquí que dice que no y yo digo pues a ejecutarlo vale entonces estos de aquí ya se están haciendo bastante débiles entonces vamos a seguir conquistando por aquí abajo este de aquí 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 mismo a ver ya son bastante 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 débiles ya son bueno según no vaya tú a pensarte son 1600 1600 sí son 1600 no es tampoco para tomarse la broma todavía todavía pueden todavía pueden caer bastante se puede crear ducados eso ya lo sé pero no me importa puedo llamar a aliados pero es que tampoco para los aliados que me van a hacer tampoco están huyendo no ya no se les ve estarán tomando bastante fuerza hemos conseguido vale 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 tenemos aquí prisioneros más que de sobra 10 no señorita va a morir 100 sí esta de aquí nada me da 50 perfecto y tú cuánto me vas a dar por ti me va a dar 10 que no van a ser 50 quién más esta persona aquí también no 100 no 10 no perdón 50 me gusta mucho más me gusta mucho más la piedad no te preocupes tú entonces este de aquí ya está siendo ya está siendo conquistado entonces nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir aquí a esta baronía vale prisionero ejecutado asedio ganado espera asedio ganado prisionero 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 asedio asedio prisionero vale entonces esto ya lo hemos conseguido también hemos conseguido más prisioneros vamos a ir a ver que que le pertenece aquí a mercia esta de aquí esta de aquí baronía vamos a ver a quien hemos tenido aquí a este de aquí que son 100 o a la 100 y así poco a poco vamos consiguiendo la piedad lo que pasa es que soy muy viejo soy muy viejo muy 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 viejo y no no voy a conseguir llegar a vamos a ver aquí también lo hemos conseguido pero no hemos conseguido entonces tiene que ser esta baronía estuve conseguiéndolo todo poco a poco aquí se están se han congregado son ahora dos mil y pico son ya ahora son peligrosos a ver innovación descubierta tu cultura ha descubierto libros de cuentas vale esa no era nuestra fascinación principal vale normalmente cuando sale eso deberíamos de deberíamos de elegirlo pero es que se ha descubierto esta que no la teníamos seleccionada entonces nuestro límite ahora ya es de 5 de 6 perfecto nosotros estábamos haciendo el vanus que vamos a tardar 16 años luego ya dentro de 16 años sí que tendremos que elegir una nueva vale espera hasta que la muerte no se para no me lo puedo creer tío en serio que ha muerto otra vez pero tío con 47 años con más pesar de lo que hubiese creído si estuvieses ahí mi compañera constante tío me van a llamar el matamujeres tío que ha pasado tío murió murió gotoso a ver gotoso es que se murió de la gota de la gota tío no voy a parar de aquí de tener mujeres baraba vale esta es hermosa tío venga 25 añitos esta tiene cojones hasta de tener otro hijo mío tío vamos a ver vamos a ver vamos a ver asedios ganados asedios ganados pero no tenemos prisioneros a donde se donde van estos donde van a ir estos estos están yendo por aquí nosotros estos los vamos a dividir estos dos los vamos a dividir estos los vamos a dividir en dos y el primero de todos también va a venirse aquí uff tío pero no haría falta más gente anda en escaso no pues no nos vamos a quedar aquí y nos vamos a quedar cerquita nos vamos a quedar cerquita vale hemos ganado no sé si era una alianza es que no no me acuerdo si era una alianza si no era una alianza si que era lo que realmente pretendían van a atacarnos vamos a ver van a atacarnos vale no pero no no me interesa todavía espérate pero lo que si me interesa es que este de aquí se una al ejército tocho vale entonces este de aquí si que se va a unir y estos de aquí a lo mejor perdemos a lo mejor no 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 es que vamos a tener que ir a la guerra para ganar para ganar vamos a tener que ir a la guerra a ver si aquí uno de nuestros valientes soldados ha conseguido herir al caballero a un caballero enemigo uno de nuestros valientes soldados ha conseguido herir al bastago de mi dinastía este es nuestro campeón esta es nuestra hija saga muy bien hija mía vale entonces vamos a seguir con el asedio que nos hemos quedado aquí en mitad. Vale, vamos a mandarlos otra vez. ¿Qué falta realmente por conquistar? Berenfort. Esto parece una varonía. Entonces vamos a coger a estos. Los vamos a llevar aquí. Y los que faltan a esta varonía. Venga, va. Hemos conseguido también otro prisionero más. 50 por 50. Hemos conseguido ya el 100%, ¿sabes? También, pero... Vamos a ver si de estos asedios conseguimos también víctimas, nuevas víctimas. Estamos ya al 100%. Si ganar, ya hemos ganado. Si esto simplemente ya es por... por intentar conseguir más piedad. Vale, ya hemos ganado esta. Hemos conseguido... Ahora, este también. Prisioneros también. Vale, perfecto. Entonces vamos a conseguir aquí los prisioneros. 50 por 50. 25 por 25. 50 por 50. ¡Hala! Ya está. Concedemos ya... Imponemos la exigencia. Disolvemos los ejércitos. Y Suecia se está haciendo más y más y más grande. Vamos a limpiar todos los mensajitos. Pon, 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 pon. Y pon. Suecia se está haciendo muy grande, ¿vale? Ahora tenemos 11 de 6. Vamos a dar títulos a mansalva, ¿vale? Ahora mismo. Entonces, este personaje que le caíamos tan sumamente mal le vamos a empezar a conceder dos títulos, por ejemplo. Este título de aquí. Este no sé por qué. Este, venga, este y este mismo. Este y este, ¿vale? Y así le caemos 80 mejor. Ya le caemos mejor, mejor que mejor, ¿vale? Después, este que es uno de nuestros vasallos por exigir conversión. Eso va a ser casi lo primero, ¿no? Exigir la conversión. Católica anglosajona, ¿no? No, no. Hombre, le caemos muy mal. No lo creo que lo vaya a hacer. Veo la sabiduría, pero espero que entendáis que a lo largo de... Acepto... No, acepto por el bien de la fe a Sastrú. ¿Consigue? Se convierte a Sastrú. Ah, pues sí, vale. Genial, bien. Bien, bien. Le caigo peor, ¿vale? Perfecto. Pero eso es una cosa que es normal. Después, este hombre de aquí que también es católico, no sé qué, vamos a exigirle la conversión. Puede que acepte. Vamos a hacerlo también. Acepto, ¿vale? Y se convierte en a Sastrú. ¿Vale? Y se ha disuelto una facción contra mí, entonces ya no hay facciones. Pero lo que pasa es que evidentemente pues le caigo muy mal a estos dos gobernantes nuevos. Modificar pacto feudal. No, vamos a concederle títulos. Vamos a concederle títulos y a este buen hombre le vamos a conceder por bastantes títulos, ¿no? Entonces, este, este y este. ¿Vale? 120. Ya le caemos un poquito mejor, ¿vale? Y ya tenemos 6. Ya está. Suficiente. A este sí que le caemos mal, pero bueno, a este le vamos a hacer una cosa. Vamos a ganárnoslo de cierta manera y vamos a enviarle un regalito. 120. Venga, va. Perfecto. Vale, bien. Suecia. Suecia va creciendo y creciendo y creciendo y gracias a Dios ya se ha metido aquí bien en Inglaterra. Entonces, poco a poco, poco a poco, vamos a ir conquistando Inglaterra. Vamos a ir conquistando también Inglaterra. Es que es muy, 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 muy razonable, ¿vale? Vale, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Elecciones, elecciones, están votadas. Mi hijo es el que saldría heredero. Aunque mi otro hijo también tiene sus votillos, ¿eh? Tiene sus votos ahí. 63 de 29. Está muy bien. Está muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues, chicos, posiblemente lo vamos a dejar ya por aquí. Hemos conseguido nuestro objetivo. Hemos conseguido nuestro objetivo de, por ejemplo, de conquistar este condado de aquí, uno de los dos condados que iba a que tenía que caer y nos hemos expandido más en el reino de Inglaterra. El próximo capítulo, posiblemente, sigamos haciendo lo mismo. Conquistaremos este ducado y se lo daremos, por ejemplo, a nuestro hijo. Y aquí, pues, seguiremos con... A lo mejor con Mercia merece la pena o Wexes. A lo mejor merece la pena meterse con Wexes, ¿eh? Ir haciendo daño a los ducados principales. Ir haciendo daño a los ducados principales y, por supuesto, que al... Al rey de... Al rey... Vamos, tendríamos que hacerle... Tendríamos que hacerle pupa. En algún momento dado le tendríamos que hacer bastante pupa, ¿vale? Pero no vamos... No creo que vayamos a poder. Mi reina... Joder, no me digas, tío. Es decir, mi esposa, mi hijo, mi hijo. Ha salido otro hijo, tío. No me lo creo. Tenemos otro hijo más. Ya no sé cómo irá aquí la sucesión, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada aquí. Entonces... Porque realmente se están... Estamos ganando... No hay reinos. No se dividen reinos. Y el reino principal, que es el de Dinamarca, el otro reino que tendríamos, lo tendría encima el heredero de Suecia, ¿vale? Entonces, por lo cual, no hay problemas. Es que no hay ningún problema, ¿vale? No hay ninguno. Eso también puede ser una solución próxima, ¿vale? A problemas que se me están ocurriendo por la cabeza. Pues, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí y el próximo... Digo que en el próximo capítulo intentaremos conquistar ese... Ese condado y saludaremos a nuestro hijo y seguiremos atacando, pues, por ejemplo, a Wexers. A ver si nos creamos aquí una buena brecha y nos vamos haciendo con... Con los ducados principales y, quién sabe, a lo mejor algún día podríamos... Podríamos crear el reino de Inglaterra, ¿vale? Pues, chicos, ni más ni menos. Hasta la próxima.